Buen día amigos, bienvenidos a un nuevo video de Americando. Hoy estoy muy pero muy contenta porque como siempre me recibe un día hermoso en Medellín. Seguimos en Medellín hace más o menos una semana que estamos acá. Y la verdad es que solo llovió un día. El clima de este lugar es espectacular. Y miren, acá estamos estacionados nosotros desde esta línea. Hasta esa línea no te cobran. Ahora si, vas de acá para allá te cobran 4000 pesos colombianos la hora. Que equivaldría a lo que sería un dólar la hora. Así que obviamente no dudamos y nos pusimos ahí. El tema es que se llenó de casitas rodantes. Y yo no sé si en cualquier momento nos van a echar. Acá hay una camioneta de Brasil. Y más atrás estamos con los chicos de la ruta, con los chicos de vivir viajando. Y Eros está por ahí acorraladito. Y también estoy muy contenta porque hoy vamos a agarrar la ruta después de una semana. Tengo muchas ganas, pero no vamos a ir a cualquier lugar. Vamos a ir a la famosa Piedra del Peñol. Un lugar que es como un punto que no te podés perder de Colombia. Así que amigos, acompáñennos en este nuevo video de Americano. Buen día. Buen día, ¿cómo va? Bien, acá estamos haciendo el desayuno. Hoy entrenamos un poquito. Temprano, ¿eh? Nos bañamos. Nos levantamos temprano y estamos haciendo un desayuno bastante potente. Miren, porque el otro día Robert, de vivir viajando, nos regaló esto, panceta. Yo nunca compro panceta, pero nos regaló esta y la voy a hacer con huevo. ¿Tipo un desayuno yanqui? Ah, bueno. No a cualquiera le gusta el desayuno. Por ejemplo, a mi vieja no le gusta. Es que sí, es como muy potente. Es potente. Y decime que estás haciendo un cafecito, por favor. Sabes que sí. ¿Cafecito colombiano? Café de Quindío. Bueno, igual me parece que Eros como que ahora tiene otro ambiente incluido. Porque estamos tan pegados a los chicos que siento como que es, no sé, otra parte de la casa, ¿o no? Es que sí, en este lugar nosotros estamos relacionados mal acá. Pero estamos relacionados mal porque el chico que está cobrando ya el estacionamiento nos dijo que vengamos acá. Que es un lugar donde no cobran, no se puede estacionar, pero como que es un gris, ¿no? Porque en este lugar está en Ioverlander como para parar, pero empezaron a cobrar hace tres días. Sí, justo cuando venimos nosotros. Guille, tu desayuno, buen día. Buen día, estos sí son buenos días. Mirá, huevito con panceta, ¿sí cuánto no comes un desayuno así? No, así un montón. Aparte, mirá la panceta crujiente. Yo quiero decir algo, si no entrenó, no entiendo por qué está comiendo panceta con huevo. O sea, ¿qué está compensando el disgusto de haber ido a cambiar la batería? Claro, porque esta vez entrenamos los tres, José, Mari y yo, y Guille se tuvo que ir a cambiar la batería. Bueno, está bien. Y mirá, merecía recompensa. Sí, sí, es verdad. Los gustos se dan en vida, che. Bueno, sentate ahí, mirá, tenés hasta la silla preparada. Por fin, ya agarramos la ruta. ¿Cuántas ganas de manejar de estos días? La verdad que muchas, ¿eh? Muchas ganas de manejar porque hacía como una semana que estábamos en Medellín. Estábamos estacionados ahí y ya pica el bichito de la ruta. Así que estamos manejando. Obviamente a mí no me gusta manejar cuando hay mucho tránsito, ustedes ya saben. Pero ya vamos a salir de esta gran ciudad que me encantó, ¿eh? Muy linda. Sí, la verdad que Medellín nos encantó. Nos recibió con los brazos abiertos, con su hermoso clima. Sí, y a mí la verdad que me gustó mucho conocer de Medellín, que fue una ciudad muy, muy violenta en su momento. Y ahora es una ciudad muy tranquila, opta para el turismo. Así que desde Americano recomendamos venir a Medellín, que tiene mucha historia. Sí, Medellín y Colombia están, creo que, en su auge turístico. Y es muy recomendable, uno se siente seguro. No, la verdad que está muy lindo estar en estas tierras. Y la verdad es que no podemos quejarnos de lo que es las rutas. En general siempre estuvieron en muy buen estado. Y ahora parece que vamos a pasar el túnel oriente, que según José vio en internet, es uno de los túneles más largos de América. Sí, es el segundo más largo de América. El primero también está acá, en Colombia. Los colombianos están construyendo otro túnel que va a ser el primero. Así que todos los túneles más grandes están acá en Colombia. Pero ahí ya se ve la salida del túnel, no creo que sea el más grande. Sí, se ve con la salida. Entonces no es este solo. El segundo túnel más largo es el que va para Bogotá, que se llama Oriente también. Sí, definitivamente este no es el túnel más largo, porque no pasaron ni dos minutos y ya salimos del túnel. Y estamos por pagar uno de los peajes más caros en la historia de este viaje por Colombia. Récord, 21.000 pesos colombianos. 21.800. Que equivaldrían más o menos a unos 5 dólares. Un poco más de 5 dólares. Un poco más de 5 dólares. Bueno, ahora estamos en otro túnel, el segundo túnel del día de hoy, que es el túnel Santa Elena. La verdad es que nos parece mucho más largo que el túnel que pasamos recién. Estamos ya acá, como hace, no sé, justo un minuto, se ve que todavía falta un montón para la salida del túnel. En Google te dice que el túnel más largo es el túnel de Oriente. Debe ser otro del que pasamos recién. Pero bueno, entendemos ahora el cobro del peaje tan caro. ¿Por qué? Bueno, mirá lo que es la infraestructura de este lugar. No, no, es tremendo. Es la primera vez pagar un túnel tan grande. Sí, sí, no termina más. Y ahí me decía un cartel, aumente la velocidad, porque voy a 48 kilómetros por hora. Y me decía, aumente la velocidad. Se ve que hay una mínima y una máxima. Seguramente uno no puede ir tan despacio acá, porque si no, atrasa del resto de atrás. Y se forma como una especie de tapón. Tampoco se puede ir tan rápido, obviamente. Así que vamos a aumentar un poquito la velocidad con ellos, ¿eh? Sí, vamos un poco más rápido. No, realmente, este ano, nada, es el túnel más largo que agarre en mi vida. ¿Qué es lo que es? O sea, es tremendo, no para. No para. No sé a dónde vamos, en Perú. No sé, llegamos a Alaska después de que salimos de acá, más o menos. Ahora mirá, todo recto acá. Estamos cruzando literalmente toda la montaña desde abajo. Acá tienen la imagen de cómo es el túnel. Todo en línea y recta. Hay muchísimos carteles de SOS, muchísimos carteles de conserve la distancia. Otros carteles que dicen maneje bien. Está como todo muy organizado acá, ¿o no? Sí, y aparte me estoy dando cuenta que vamos subiendo un poquito, porque siento los oídos un poco tratados y el motor de Eros que le cuesta un poco. ¿Cómo viene de temperatura? Sí, viene un poquito más de 80. Lo voy a llevar en cuarta. Mucho, mucho más tarde. Estamos viendo la luz. ¿Será que se termina el túnel de Santa Elena de una vez? Ya me olvidé que es de día afuera. Estamos por salir. No, realmente fue el túnel más largo que americano ha cruzado alguna vez en la historia de este viaje de Ushuaia hasta Alaska. Fue el peaje más caro y el túnel más largo. Sí, sí. Mientras José está cargando combustible, yo aprovecho para agarrar algo de la heladera que me encanta. Hay algo que conseguimos acá en Colombia que me gusta mucho y es esta avena. En Ecuador teníamos lo que era la avena polaca y acá en Colombia está esto que es bastante parecido. Es más, me parece que esto tiene un poco más de gusto a avena que la avena polaca de Ecuador. Vamos a ver si José quiere una avena polaca. Les voy a mostrar un poquito cómo es esta avena. Vos la abrís y todavía le dejan un plástico. O sea, le sacás este plástico y le queda un plástico más. ¡Oh! ¡Qué pelota! Bueno, ya con la boludez que hice pudieron apreciar lo que es la textura de esta avena. Se toma como un juguito. Bueno, así de repente apareció la famosa piedra del Peñol. Impactante, ¿eh? Bueno, amigos, acabamos de llegar a Guatapé y conseguimos este fabuloso lugar para estacionar totalmente gratis, espectacular. La verdad es que pensamos que se nos iba a complicar porque este lugar que lo hemos recorrido muy poquito, o sea, lo hemos recorrido solamente arriba del vehículo, nos dimos cuenta que es muy turístico. En general, cuando eso pasa, no solamente se complica para encontrar lugar para estacionar, sino que para encontrar un lugar gratis. Me da un poco de impresión porque para pasar, ves, tocas todas las hojas, está un poco complicado. Y hay una rata muerta. Eso me da un poco de cosita que hay una rata muerta. Pero bueno, la ignoramos y ya. ¡No! ¡No me digas! ¡No me digas! Sí, sí. Queda la última llamita de gas. Ya está. ¿Qué pasó, José? ¿Qué pasó? Se fue el gas. No, no, pero esto es un problemón. Papas fritas a la mitad de cocción. No te puedo creer. Los morones ya están hechos, pero las hamburguesas no. Hamburguesas de soja. Me gusta que acá en Colombia se consiguen hamburguesas de soja. Che, ¿cómo hacemos con las papas fritas? ¿Vamos a tener que molestar a los vecinos? Pobre, siempre lo estamos molestando. Le voy a tocar la puerta. Algunos centímetros más tarde. ¡No! Una garrafa más rápido del mundo conseguí. Nunca en la historia. ¿Quién tiene una garrafa argentina en Colombia, eh? ¿Qué es de los chicos? Sí, fue un tiempito largo, dijo. Porque ellos tienen otra de 40 kilos. Ah, bueno, espectacular. Dale, vení que te pesa. Cerrala porque está abierta, veá. Ay, José. Está abierta. Pero no sé de qué lado se... No, no está abierta. Sí, yo vuelvo mucho, vos lo hagas. Bueno. Bueno, me abrí esa traje, la voy a conectar. Dale. Al final vamos a poder cocinar las papas fritas. A ver si va, ¿verá? ¿Lo enchufaste ya, José? Nosotros tenemos la garrafa acá abajo. Pero claro, se ve que esta garrafa es un poco más ancha. Ahora, entonces... No entra el bidón. No entra el bidón de agua. Bueno, ¿querés que lo pruebe? Dale. Vamos a ver si hoy comeremos papas fritas o no. Vamos a ver. ¡Sí! Comeremos papas fritas. Comeremos papas fritas. Gracias a los chicos de la ruta. Chicos de la ruta. Buen día. Hoy se hizo un nuevo día. Es viernes y vamos a caminar al fin por las calles de Guatapé. Un pueblo que hasta el momento la verdad que se ve muy, pero muy lindo. Muy colorido, muy artístico. A mí me gusta mucho cuando hay arte en los pueblos. Y tenemos la suerte o no de que hoy es viernes y está todo como más activo. Hay más movida. Pero también dicen que se llena mucho, pero mucho de gente este lugar. Es archi mega turístico. Pero bueno, José tiene una historia muy interesante para contarles de Guatapé. Mientras tanto yo voy a disfrutar de mi desayuno. ¿Acaso será esta la calle más linda que tiene Colombia? O quizás estoy exagerando, no lo sé. Pero mirá la cantidad de gente que hay esperando para sacarse la foto en esta calle. Yo me estoy comiendo un heladito mientras tanto. Y estamos disfrutando de esta calle que tiene esta techada con paraguas. Se usa mucho. Pero ves, toda la gente se viene a sacar fotos acá. Por eso le decimos que el pueblo de Guatapé es muy, pero muy bonito. Sí, me llama la atención que recién, no sé, que son las 10 de la mañana. Y ya hay mucha gente esperando para sacarse la foto. Y no solamente tiene los paraguas de bonito este lugar. Sino que también tiene los colores. Y tiene como muchos dibujos hechos en 3D. ¿Ven? Como que están salidos. Inclusive te venden un montón de cositas, obviamente. Porque es muy para el turismo. Pero es muy pintoresco. Miren lo que es. Yo creo que en este pueblo nada está mirando al azar. Todo lo que está para ver, está pensado para que te guste a la vista. Hasta esta moto. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Esta moto es del local? Está muy linda. No estoy comiendo eso en todo el... No, esto no me gusta la venida, no. Pensé que los podía comer. En un ratito, luego hace más o menos media hora que estoy comiendo este helado. Está buenísimo, con toda fruta. A mí me está distrayendo mucho, la verdad. La obra de arte impresionante que tenés detrás. Como les dije antes, es en 3D y está la piedra del Peñol ahí. Los caballos subiendo. Hoy vamos a subir ahí, eh. Bueno, mientras caminamos por las calles de Guatapé, nos encontramos con algo bastante extraño. Para nosotros no, porque ya lo habíamos visto en muchos lugares de Bolivia, sobre todo, y Perú. Que son estos toritos que están acá, nuestro. Vamos a tomarnos uno, vamos a preguntarle si nos lleva hasta la piedra del Peñol. Hola. Hola. ¿Qué tal? Dejame una consulta. Hasta la piedra del Peñol, ¿cuánto cuesta? Vale, 15.000. 15.000. ¿Podemos subir 4? No. ¿Cuánto? De a 2. ¿De a 2 nada más? Sí. Ahí está el compañero. Una, tres personas nada más. Porque esto es para 3. Ah, para 3. 4, no nos da porque ahí mismo lo que va del tránsito y vean. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Cristóbal. Cristóbal. ¿Usted vive acá en Guatapé? Claro. Permiso, Cristóbal. No pueda. Vení. Che, es cómodo este, eh. Ay, está listo. Muy cómodo. Ya nos hemos subido a bastantes mototaxis, pero este... Es el mejor. Es el mejor. O sea, es... No puedo mirar lo que son los asientos. Son como de auto, normal. No sé. Acá va a entrar en 3 personas porque tiene 3 apoyas a cabezas. Claro. Muy bueno. No, la verdad que está muy bueno. Allá estamos arrancando todos. Los chicos se están haciendo en otro torito. Miren de adelante, justo ahí. Hemos visto a unos viajeros en el sur de Argentina que han viajado en uno de estos. Eran mexicanos y eran como un tuk-tuk. Miren si será un lugar turístico que no para de pasar gente. Miren esto. Un balón de un lado y del otro. ¿Qué pasó? La gente. Tremendo la cantidad de gente. Chau. 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 Acá está la iglesia. ¿Esta iglesia cómo se llama? Hola. ¿Cómo? No. Yo de iglesia no me hablen que yo no... Ah, no soy de iglesia. No, yo de iglesia... Me parece bien. Bueno, llegamos sanos y salvos. Viajamos muy, pero muy lindo. No amo el torito. La verdad, disfruto mucho viajar en esto. Te quería hacer una pregunta, Mari. Por supuesto, acá estoy. Pero vamos no de la calle porque no nos estaría bueno morir hoy. Ariadne, ¿sabes de Alaska con uno de estos? No sé. ¿Tendrías uno de estos? Me encantaría. Eso sí, me encantaría. Sí, es espectacular. Me parece súper cómoda. Además, es la re banca. Subió. Sí. Y era taca, taca, taca. En algún momento para, ¿no? Estaba complicado esa subida, ¿eh? Sí, estaba destrozado el camino. Así que la verdad, la motochiva y ese. En esta conversación, ahora que los escuché, podemos irnos cuatro Alaska en uno de estos. Claro, sí. Alto contenido para un video. Pongan en el comentario si les gusta esa idea. Cuatro viajando de Alaska en uno de estos. Ofer, hemos llegado a la famosa piedra del Peñol. No puedo creer la inmensidad de esta piedra. Es muy grande. Nosotros tenemos que subir hasta allá arriba. ¿Estás preparada para subir más de 700 escalones? Sí, pero siento que me va a dar un toque de vértigo igual. Porque la escalera va muy al filo de la montaña. Y acá, ¿ven que está como partida la piedra? Hay un pedazo acá partido. Nosotros tenemos que subir por el otro lado. Mientras subimos, les voy a contar un poco de la historia de este pueblo de Guatapé y de Peñol. Porque esta masa de agua que está acá no es natural. La hizo el hombre en 1970 y tiene mucha, pero mucha historia. Estoy viendo acá los escalones que tenés que subir, Fercho. Pagamos un total de 25.000 pesos colombianos por persona. Y bueno, ahora llegó el momento de subir los más de 700 escalones para llegar a la cumbre de la piedra del Peñol. Che, parame, da vértigo a mí. ¿Ya, vértigo? Está complicado, ¿no? Yo quiero creer una cosa. Recién acabamos de subir 75 escalones. Y miren la vista que tenemos de todo lo que es el embalse, la represa. Está complicado, ¿no, Fer? No me imaginé que me iba a dar tanto vértigo, che. Pero ya estoy transpirándome. A ver, la mano como tenés. No se ve en la cama. No, está muy transpirada, ¿sí? ¿Qué vas a hacer? La peor es que recién arranca esto. Bueno, ahí Fer se va para el retorno porque, bueno, le da mucho vértigo. Es verdad, para la gente que tiene vértigo esto no está tan bien, ¿no? Porque, bueno, el que sufre de vértigo ya lo va a entender. Así que Fer se va con la señora que tampoco va a poder subir. Obviamente, por ahí la señora no puede subir porque son bastantes escalones. Esa es una actividad física muy grande. Pero les quiero mostrar la cantidad de gente que viene hoy viernes a este lugar. Está verdaderamente abarrotado de gente. Muchas personas vienen a la piedra del Peñol. Muchas personas están subiendo. Yo voy a bajar un poquito así y subir la gente porque estoy tapando a todo el mundo. Y ahora me voy a subir acá con los chicos de la bronca. Qué bronca que me da esto. Tengo hasta ganas como vital. El vertigo a veces no se puede controlar. Y, bueno, voy a bajar en el lugar que hice el retorno. No voy a la hora ya de bajar. Pero no voy a bajar sola. La señora también le da vértigo. Así que vamos a bajar juntas. ¿Quiere que le ayude? No, gracias, mi amor. Baja bien. Aquí yo estoy bajando bien. Acá despacito bajamos bien. Exacto. No, no. Ya echaron. Da vértigo, ¿no? Mucho vértigo. Es que... ¡Uff! Da calor. Sí, también. No padezco de la presión ni nada, pero es que está muy... No, no, yo no subo. Sí, sí, está muy pesado. Más mala que me apiece allá arriba. Claro. No, no, no. No, no. No, no. Olvídate. Bueno, bajamos tranquilas por acá. Total. Yo la acompaño. Ahora estamos bajando por una escalera que es... Es que es bonito, bueno. Es distinta a la que sube. Cuando uno sube. Claro, entonces... No hay nadie. Acá estamos básicamente solas, bajando. La señora va a bajar con su hija. Así que... Uff, qué vértigo, por favor. Hace tiempo no me pasaba esto. Me frustra bastante a decir verdad, porque quería subir, la verdad es que quería subir. Pero no aguanté. El cuerpo me decía... Bajá, bajá. Si no... Si seguía subiendo iba a vomitar. O sea... Estoy temblando. No. ¿Para qué pasarla mal? Por suerte José sube y les va a poder mostrar todo cómo es el camino. Menos mal que este equipo es de A2. Y José se la rebanca. Que gracias a él van a poder ver bien... Con este recorrido, amigos. Mil disculpas. Bueno, amigos. Ahí estoy paseando un poco por esta calle que es tan, pero tan turística. Y la verdad que es inevitable sentirme un poco tonta por no haber podido subir. Porque veo tanta gente que sube. Digo, yo no pude, porque no pude hacerlo. Y me da un poco de bronca. Pero bueno, también digo, tengo que aceptar lo que siento. Para qué voy a pasarla mal. Y les quería contar que en Instagram recién estuve describiendo un poco lo que sentía. Y luego pienso subir al Instagram. Así que si no nos seguís ahí, andás a seguirnos. Te invito a que lo hagas, porque ahí también subimos un montón de contenido. Y también, si no estás suscrito a Americano, suscríbete, por favor. Más en esta oportunidad para demostrarme que me entendés, que me apoyás. Que quizás también te pasa algo así. Que somos personas y que es algo totalmente normal. Así que bueno, te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho. Y si ya estás suscrito, gracias. Tenemos un montón lo que estamos viajando por el mundo, por América. Así que gracias por estar de nuevo. Bueno, ahí quedó Fer. Se fue abajo. La vamos a extrañar. La vamos a extrañar. Pero bueno, tengo buena compañía. Te vamos a bancar, José. ¡Vamos! ¡Guille! Pensé que había bajado. Ya metimos una perda y no vamos a tener otra. No, igual ojo, da mucho vértigo esto. No es fácil y hay muchos escalones. Bueno, ahora sí vamos a aumentarlo un poquito más. A ver si podemos subir. Por acá es la bajada y por acá es la subida. Son dos escaleras diferentes. Acá la gente está bajando y no se mezcla con la gente que sube. Como esto es bastante cansador. Hay un puesto de primeros auxilios y algún desfibrilador por si alguna persona se descompensa. Vamos bastante lento igual, ¿eh? Yo pensé que íbamos a correr porque la gente descansa mucho. Estamos llegando a la cima. Quiero ver qué se ve de acá arriba. Y ahora sí, amigos, hemos subido hasta lo más alto de este peñón. Son 625 escalones para ser exactos. Es una piedra hecha de granito, feldespato. Tiene esos materiales. Y miren, hasta acá arriba hay hasta una pista para que estacionen los helicópteros porque en este lugar, como es muy turístico, también hay vuelos en helicópteros. Pero, como les contaba, este lugar tiene una historia un poquito fea para mi gusto. Si bien estas aguas que están acá es algo hermoso, la gente puede navegar, pasear y además le da mucha energía a toda la zona de Antokia, que es donde estamos nosotros. Tuvo un pasado bastante feo. ¿Por qué? Porque en estos lugares, mientras vemos ahí unos pájaros volando. Miren cómo están volando esos pájaros ahí. Guatapé y el Peñón ya existían antes que se forme esta masa de agua acá. Estos pueblos, Guatapé y el Peñón, tienen alrededor de 200 años de antigüedad. Son muy, pero muy viejos. Pero más o menos en el año 1970, una empresa hidroeléctrica quiso poner acá un embalse. Un embalse para generar energía hidroeléctrica a toda esta región, la región de Antokia. Y tenía que inundar todas estas tierras. Estas tierras eran muy fértiles. La gente de acá vivía más que nada de cultivar. Eran tierras muy buenas para el cultivo. Pero, sin embargo, esta empresa decidió colocar acá, en esta zona, este embalse. Diez años duró la inundación de todo lo que es este embalse acá. Y el pueblo quedó sumergido dentro del agua. El Peñón quedó sumergido completamente. La iglesia se fue inundando de a poquito. La gente se tuvo que ir de sus casas. Tuvo que abandonar sus lugares. Muchas personas no tenían los medios económicos para trasladarse hacia los lugares más altos. Y tenían que llevar a mula o a caballo o propios. Esas personas tenían que mudar todas sus cosas para los lugares más altos. Así que la ciudad de Guatapé y el Peñón terminaron siendo ciudades completamente nuevas. Si bien eran pueblos bastante antiguos de indígenas, tuvieron que trasladarse hacia otros sectores. Es más, tenían que trasladar también todo lo que es el cementerio. Claro, a ver, el cementerio quedó totalmente inundado y tenían que exhumar todos los cuerpos y trasladarlos. Mil cuerpos tuvieron que ser sacados de la tierra, ser reconocidos por sus familiares y los tenían que trasladar en lugares más altos. ¿Se imaginan estos lugares todos sin agua? No, yo no me imagino. Parece algo totalmente natural, pero no lo es. El agua cubrió totalmente estos lugares. Es más, hizo también como islas y archipiélagos. Ven que la forma es totalmente al azar. Es una forma de montaña porque el agua se fue dispersando por todos estos recovecos. Ven que el agua está allá y se extiende por toda esa parte de allá. Es completamente extraño como se fue moviendo el agua. Y bueno, las ciudades quedaron ahí abajo. En algunos de estos lugares estaban las ciudades antiguas y los pueblos que tuvieron que terminar en lo más alto de las montañas. Y este sector, como es muy turístico, miren, me mandaron a sacarles algunas fotos a los chicos que están ahí. ¡Sonrían! Voy a sacarle acá a los chicos. Espero que los chicos se hayan ido contentos con las fotos porque esa cámara, la verdad que no la conozco. La zona, como ven, se llenó de turismo. Algo muy importante es eso, que antes esta zona era más zona de agricultura y no había este turismo. Y ahora, gracias a este embalse artificial, la gente viene, se saca fotos, miren la cantidad de personas que hay acá arriba. Así que algo bueno que tiene este lugar es eso, que hoy en día la gente del Peñol, la gente de Guatapé, vive exclusivamente casi del turismo. Ahora me imagino un poco la decepción de la gente que vivía en esta zona. Era una zona rural y de repente terminó siendo inundado. Imagínense que tu casa se inunda de un día para el otro, en 10 años tu casa desaparece, queda bajo el agua. Tenés que mudarte a otro lugar completamente extraño, tenés que vivir de otra manera porque esa gente vivía de la agricultura y la verdad que por ahí no se acostumbraba al turismo. Entonces imagínense la desesperación de esas personas que ven que su pueblo sea inundado. Si bien este lugar hoy en día genera mucha energía y es algo muy bueno para la región de Antoquia, en su momento debió ser algo completamente tremendo, ¿no? Las personas tenían que hasta sacar los cuerpos de sus familiares, algo que cuando me enteré verdaderamente me llamó mucho la atención. Y hay algo todavía un poco más triste de todo lo que sucedió, es que las personas si bien tuvieron que abandonar sus hogares, muchas de esas tuvieron que convivir con otras personas. Los núcleos familiares se separaron, tuvieron que irse a vivir básicamente con gente que por ahí no conocían. Al Peñol hoy le dicen el Fénix de América. ¿Por qué? Porque resurgió no de la ceniza sino que de abajo del agua. Bueno, ¿ven a dónde estamos nosotros? Estamos acá. Miren lo que es el embalse del Peñol, ¿no? Cómo se dispersa el agua por todos los recovecos. Esto porque es una región muy montañosa. Lo que estamos viendo acá, acá es lo que está ahí. ¿Eso que es picante? Picante. ¿Está bueno? ¿Qué quieres? Ahí está bien. Muy amable. Gracias. Terminamos de bajar el Peñol. Acá está Fer. Hola, los extrañé. Un montón, ¿eh? Voy a comer una empanita de pollo porque me agarró un poquito de hambre. Mira la cantidad de puestos que hay hoy viernes acá al lado del embalse. Bueno, muchos, muchos. Y yo dije, me voy a comer algo. Una empanita de pollo. Está muy buena. Está recién sacada. Frita, ¿no? Es frita y un poquito de picante. Siempre con el picante hay que tener un poco de cuidado porque puede picar mucho y te cagó la comida. Muy rica, ¿eh? Muy buena. Lo hace todo casero, ¿no? Sí, es todo casero. ¿Y abren todos los días de la semana? Sí. Todos los días de la semana. Todos los días del año. No, no tiene descanso. De poco. Nosotros le decimos acá pastel de pollo. Ah, pastel de pollo. Sí. Creo que le voy a comprar otro. ¿Otro? Le gustó mucho. Ah, bueno. ¿Tiene algo para tomar? Casabosa. ¿Qué tiene? ¿Coca? Hay... Hay Coca-Cola. Ah, Coca quiero. Una Coca. Uno de los tantos motivos por los que salí de viaje es para probar cosas nuevas. Y me encanta comer en la calle. Yo soy fan de comer en los postitos que están ahí. Que la verdad que está el sabor autóctono de la gente que vive acá. Y de la gente que cocina acá. Mucha gente que cocina en toda Latinoamérica viene a la calle a cocinar y a hacerte las mejores comidas. Yo creo que las probé en la calle. Aparte son económicas. Y esta está muy, pero muy sabrosa. Miren esta salsita, lo que es. Todo muy casero. El algoritmo de YouTube ayuda a este canal cuando comentas el video y le das like. Así que si querés ayudar a este par de viajeros, comentá en el video. Quiero subir al Peñol. Si te gustaría vivir esta experiencia. Y sumate a esta bella comunidad viajera que está a nada de llegar a los 200.000 viajeros a bordo. Gracias de corazón por acompañarnos en un nuevo video de Americando. Esperamos que te haya gustado el video y nos vemos la próxima amigos.